Una frase concreta de este discurso que fue el que repitió varias veces y es que la democracia está en el tarjetón electoral el próximo 8 de noviembre. Le pidió también a los votantes paciencia, cada estado tiene leyes electorales diferentes y el conteo de los votos la noche del 8 de noviembre se va a demorar. Y por ende le pidió entonces a los republicanos simpatizantes de Donald Trump que por favor tengan paciencia, que esto no es cuestión de fraude. Realmente resaltó que no va a permitir que la democracia en Estados Unidos sea violentada como ocurrió precisamente con Nancy Pelosi hace unos días donde una persona se metió a su casa buscándola diciendo dónde está Nancy, dónde está Nancy. Y palabras similares que repitieron los que se tomaron el Capitolio en el 6 de enero del 2021. Resaltó que hay 300 candidatos en estas elecciones de medio término que no han querido reconocer los resultados electorales del 2020. Y entonces le pide al pueblo estadounidense que salga a votar, que defienda la democracia, que no lo tome por hecho. Resaltó también que pues hay cifras récord de votación anticipada, 27 millones de estadounidenses ya han votado. Se espera que sean muchos más los que acudan además a las urnas el 8 de noviembre. Y dijo específicamente que no va a tolerar la violencia ni la intimidación al votante que ya se ha venido presentando en algunos estados precisamente ya de forma preventiva. No reconociendo los resultados que es la amenaza que esta noche el presidente Joe Biden ha querido resaltar frente a la democracia. Que repitió está en el tarjetón y por ende invita a votar al estadounidense. Gracias.